¡Owajaja! 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 Que yo traigo Entonces dices no seas mamón wey Oh miren esto es lo que están Adorando wey ¿Qué es eso? ¿Carbón vegetal? Ah son como las cacas del caballo Jaja Y es un... ¿Es un wey de hielo? Si es un wey de hielo Y le pusieron pelaje y todo Pues tal vez no sea Santa Claus Pero pues es su dios que adoran, ¿no? Pero esto sí se me hace muy Santa Claus, güey O sea, es básicamente eso Espérame Aquí hay una mocla, no se puede hacer nada Aquí no hay nada, era para que hubiera algo Bien épico ahí ¿No? Todavía no he revisado el cofre de abajo, ok Eso sí lo entiendo, ahorita voy Aguántenme, este que está aquí No lo he checado Quiero saber qué más hay Y obvio, voy agachado por si acaso ¿No? Cualquier cosa que pase Pues me la pellizque No tra... oh Esas madres luego traen cosas Uy, no mames, trae un chingo de oro Este... Bueno, vamos a ver qué pedo Pero ese glitch Está bien mamón, güey Y yo tengo entendido que Tienes que hacer una serie de cosas Para que realmente Para que realmente se glitchee Porque o sea, tú llegas Y que quieras hacer glitche Uy, vean esta madre Sí, ahora déjenme ver Es que ya no traigo mucho espacio Tienes que hacer un chingo de oro Los daedra invocados Son... ¿Qué? Son enviados de vuelta a... Eso X Esa madre me da igual La neta Uy, no mames X, X Chido me lo llevo Pergamino llama Las armas, eso da igual Zafiro Bueno, les comentaba Yo creo que tienes que hacer algo En especial Este... Súbete, güey Algo en especial Para que se glitchee Porque yo lo... Yo lo intenté Yo intenté ir ahí A donde va ese güey Sé dónde es y todo el pedo Y no es cierto No puedes sacar Miles y miles de oro Nomás por tus pinches bolas ¿No? Hagan de cuenta Esta beta mineral También está en una montaña, güey Ahí donde va ese güey Saca un montón de oro Pero así como loco, güey O sea, hagan de cuenta Que no tiene que estarle Presionando la E Para extraerlo Nomás le pica una vez la E Y se queda el mono pegado ahí Y sigue sacando Y sacando Y dice No, pues ya se glitchó, güey A chinga Ah, ok, pa' acá Eso se me hace como una puerta Es una estalactita de estas de hielo Uy, güey Escucho algo raro Ah, son estas mierdas Están aquí al lado Y pues les digo, o sea Vas y parece que el mono Se queda así Trabado Tum, tum Saca, 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 saca De hecho te vas al baño Vas a hacer del dos Regresas Ves, sigue ahí el mono Te vas a comer a la calle Regresas después de tres horas Ahí sigue el mono Dices No manches Qué pinche pedo Uy, muy bien Igual de mana Pues X Ahorita todavía no tengo Los poderes chidos, ¿no? ¿Saben qué es lo que sí me dolió? De De volver a hacer esta La nueva cuenta En Skyrim Ah Que ya tenía el poder ese Para ver a los vivos Y a los muertos El de Corindon Y ya no los encontré Güey, en el mismo lugar Ya no los encontré Porque pues sí Es muy random Ok Creo que aquí ya había pasado Ah, sí Yo aquí ya había pasado Ok Esto ya es la salida Solo que No sé si es por aquí O por allá What the fuck No me acuerdo No, es por aquí Sí, es por aquí Miren Están esas dos madres tiradas Ok Pues la terminamos Casualmente Quieran o no La terminamos Yeah Yo pensé que nos ibas a encontrar Miren ahí está El otro sangre de dragón Hijo de su ño Montando un dragoncito Ay, qué bonito Sí, de por sí Me costó un montonal Pero un montonononal Agarrar y estar Este Buscando Almas de dragón Para poder tener Los pinches gritos Ahora imagínense Con ese güey Vamos a explorar Esa isla que está ahí enfrente Quiero explorar Esa isla Porque Lo lejos Bueno, desde lo lejos Miren Ahí se ve Hay una torre Son de los pinches enanos Pero no importa Vamos a ver qué Qué tienen esos güeyes Siempre tienen cosas Bien interesantes La neta Y estaba en sky Y no fui a dejar Mis cosas Vale, gorro Aguanta, vara Alguien me está viendo Allá hay otra isla Debe ser el vigilante De hasta allá arriba Ah, ya lo vi Está aquí enfrente El hijo de la ñonga ¿Ya lo vieron? Chinga tu madre Puto Ha de pegar bien duro Ay, sí Pega bien duro No manches Ok Espérate puto No mames Pega bien machín Y ahí viene el otro A chingar Ok, ahí vienen más Este 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 ¿Qué les iba a decir? Es que me estoy desangrando Chinga su maus ¿Vieron? Ay, puto Era Ay, güey ¿Eh? Qué bobo Ahora resulta Que camino lento ¿Por qué, güey? Si yo no agarré la chota Sácate a la ñonga Órale, puto Una hermana Ay, güey Ay, güey ¿Cómo latinó? No mames Güey Me hice a un lado Y latinó la mera panza No mames Ay, ay, ay Ahí viene, ahí viene Ya te vi Ya te vi Güey ¿Por qué camino así? Ah, ya sé ¿Por qué? Le presioné El El pa' correr Sin querer Le pones pa' correr Y Se queda parado Huevo Con críticos Papayoni No mames Estos güeyes Con las lanzas Están bien OP Ay, güey Me espanto esa madre Me baja de fuerza muy bien ¿Aso que no? Plancha No sé si ¿Por qué no? Ok Estaban echando su Su lechuguita Bueno, es una col, ¿no? Pero bueno Cuenco Esta madre Clarines Torres Pájaros Cantantes Y tengo varios fans De Skyrim La verdad Y Como soy pendejo Para subir esta madre Miren, allá no he ido Y ahí hay algo Bien raro Estoy viendo ¿Qué es eso? ¿Un dragón? No mames ¿Qué es eso? Es una estatua Es un dragón Es un monstruo marino ¿O qué Mierda es eso, güey? Flechas de acero Ya necesito comprar Nuevas flechas Porque saben que Miren, ahí, güey Hay algo No mames Que es un dragón ¿Qué? No se mueve, güey Pero, ¿qué es eso? Ahí no he ido A ver Agachadito Creo que Tengo hasta mejor Contreras Vamos a darle a la paloma Chingue su madre ¿Eh? Yo creo que sí le di Porque desapareció Fuck you Es que así se agachan Los dragones Cuando no vuelan, güey Ok Ah, sí le di Sí le di Ok Sí era un dragón Venga, su puto Dale Dragón de sangre, güey Fuck you En la pinche boca Va a que se le quiten Espera, su puto Su cola ¿Ya vieron su colota? ¿Cómo la tiene? ¿Se apla nada? No es un dragón de sangre Huevo Ay, pinche mala puntería Me lleva la ñonga Dragón de sangre Ha resistido a trampa Ok El pedo va a ser matarlo Aquí, güey En la isla Ay, güey Véngase, putín Aquí, pa' que vean Yo creo que aquí Sí debería sacar Las chidas, ¿no? Aquí estamos Contra ese güey Daédrica ¿Cómo se llamaban Las otras? Es bueno, ¿no? Aquí traigo de bueno Pegan más duro Estoy en llamas Estoy en llamas Qué curioso este pedo, ¿eh? La neta No, mami A huevo Ahora sí le dolió Ya lo escuché Ah, quítate, pinche juego No me dejas ver, güey Ya se fue a la verga Y ya valió madre Neta, güey Qué pedazo de mierda Es ese, güey Es lo que me caga Del Skyrim Ya se fue hasta allá, güey Ya Valió verga Genial Ah, qué pinches mamadas, güey Esos pinches glitches Del Skyrim Que en vez de que te siga atacando Para que tú puedas Conseguir las almas Se te van esos güeyes No, pues están por la Ñongirri, güey No lo voy a ir a buscar, güey Al Chile Qué hueva, güey Seis Ah, patata, P Entendí, plata Ok, libro ¿Qué? Relator con él Ya lo he leído Anillo del oro Ajá, nada, nada, nada Ah, bolsa con monedas Veinte Compañía Oh, tiene esta madre Que la verga Ok Ok, para allá no es Vamos a darle hasta el full A ver qué pedo Ok, no es para allá Ya, ya lo escuché Ahorita lo escuché Ahí está Uy, no manes Valió Esos pinches glitches Del Skyrim Como son castrosos Cabrón Me cae Bueno, y es que También no hay que pedir Mucho de Skyrim Pues dado que tengo Todos los pinches DLCs Y lo que pasa Con los DLCs Pues se traba aún más ¿No? Güey, qué pedo Ya, ¿no? No manes Ok Tú lo quisiste Voy a dejarlo así Me vale madre Ahora sí Ya se va a haber cambiado De posición Espero, güey Sí, ya se cambió De posición ¿Ven? Más fácil Más fácil Y trae una mierda De cosas Ay, puras pendejadas Tres puras estupideces Esa madre Es la torre más alta Esto, ¿no? Ya no hay más Para allá No Vamos a ver a la isla De allá donde estaba Ese dragón Qué pedo, güey ¿Por qué estaba ahí? Eso no es normal Menos no para mí Uy, es al fondo del mar Esa madre me... Ay, no No sé Me pone... Me pone nervioso Me hace sentir raro Eso del... No sé, güey Eso no me gusta Ay, güey Ay, me espantaron Ni las había visto, güey Espérame A esta sí les parto Su madre bien papa, güey Órale, pues Lista experiencia Adiós Órale, la que sigue Órale La que sigue Véngase Ya subí a nivel Ya subí a nivel Saquen la experiencia Putz Oh Ah, aquí hay una tumba De dragón Ok Miren la ceniza Del volcán Oigan Esto sí que está Bien pinche raro Oh, mira Genial Mta madre Muy difícil Y me la peló Ja, ja, ja Muy bien No Sí No Sí Polvo de huesos Sí me lo llevaría Pero Ya no tengo mucho espacio Y polvo de huesos Los encuentras casi En cualquier lado Ahora vamos Para aquella islilla Que está ahí Ok No vuelvo a agarrar Una madre de esas Nunca me dan perlas, güey O es que Nada más son las Las almejas negras Las que te dan perlas Bueno, los que tienen Caparazón negro Pinche volcán ¿Cómo se ve? Ahí algo cuadrado Bien raro ¿Qué pedo? Utilizo gritos A meter voluntad En la piedra Pero es que No tengo los gritos De dragón Se glitchó el juego Aquí ¿Qué mierda, güey? Bueno, aquí Aquí debe haber un troll Digo, ya encontramos Un dragón No 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 Gracias.